Hola a todos, un abrazo. Quisiera pedirle con el mayor respeto al Gobierno Nacional que reconsidere volver a ser un viernes de COVID como el de hoy. No hay lugar a dudas que formar aglomeraciones y provocar aglomeraciones con una decisión como el día sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado al que hemos venido dando todos estos meses para proteger la vida y mucho menos tiene sentido epidemiológico, sea lo sensato. Todos los estudios epidemiológicos indican que lo que tenemos que hacer es evitar aglomeraciones en sitios cerrados con poca ventilación. Quiero sugerirle al Gobierno Nacional que si lo que quieres ayudar al sector comercial basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por Internet. Feliz ocasión para que el Gobierno mejore sus plataformas, mejoremos el comercio electrónico, avancemos en esa dirección y no causemos un problema de salud pública. Es cuestión de tener lógica, es cuestión de tener prioridad. Más vale la vida que la vida que la plata. La vida no tiene ningún descuento. Hoy fue el viernes del COVID, más que el día sin IVA. No hay derecho a jugar con la vida de los ciudadanos y a malograr los esfuerzos que con tanto rigor, con tanto sacrificio, de días de cuarentena, de cuidado, de aislamiento, de zonas de cuidado epidemiológico, de controles en Kennedy, en Corabastos, hemos podido hacer en este tiempo. Llamo la sensatez del Gobierno Nacional. No volvamos a hacer el 3 de julio, un viernes de COVID. Si quieren impulsar la economía, hagan un día sin IVA exclusivo para compras por Internet. Se logran los dos objetivos y se protege la vida. Gracias.